Hola amigos de fama, yo soy Diana Castañeda y el día de hoy estamos aquí para un nuevo en vivo de belleza. Por la temporada, hoy vamos a hacer también un maquillaje de Halloween. Lo pongo entre comillas porque si bien si es un maquillaje de Halloween, queremos algo más sencillo, más fácil y más, digamos, bonito. No tan aterrador, porque tampoco es mi fuerte, ¿verdad? Pero les voy a compartir algunos consejos y tips de maquillaje que podemos aplicar para cualquier disfraz. El día de hoy vamos a hacer uno de calabacita, que es uno de los más populares. Y es muy fácil, es realmente muy sencillo porque lo único que vamos a hacer es jugar con nuestras facciones. No vamos a hacer como que nuestra cabeza sea una calabaza para nada, no va a ser así de drástico, pero se va a ver muy padre. Yo ya tengo el, bueno, corrector, me corregí las ojeras, me corregí los granitos, por ejemplo, aquí tenía un par, me los corregí. Lo básico, primer y alguna base, algún corrector, ¿vale? Eso ya está. Ahora lo que vamos a hacer primero, primero vamos a delinearnos los ojos, que es la parte más difícil. Para delinearnos los ojos, lo que vamos a hacer es que vamos a crear las líneas primero con sombra naranja. Yo tengo estas, ustedes pueden usar la sombra naranja que más les acomode. Y con una brochita biselada vamos a empezar haciendo algunas líneas. Vamos a hacer una línea aquí en diagonal que salga de nuestro ojo, de esta forma. Esta línea tiene que quedar súper bien marcada, no importa si se difumina un poco en el proceso, la idea es justo esa. Pero tiene que quedar bien marcada, porque esta es la línea que vamos a seguir después en nuestro delineado negro. Y la vamos a unir así. Para que termine en un pico. Lo vamos a redondear un poquito. Y tiene que terminar en pico, de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es que del otro lado vamos a juntar nuestra línea de dentro. Por todo donde se hunde nuestro ojo, nuestra cuenca. Pero no lo vamos a unir en el medio. Vamos a dejar un poquito separado. Vean, esta es la forma que queremos. De esta manera. Esto para jugar un poco con los colores como típicos de la calabacita, que es el naranja. Pero sin llegar a ser como un disfraz. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Una línea que suba. Desde nuestra parte baja del ojo. Y aquí lo vamos a completar con un triángulo. De esta forma. Aquí me pasé un poco, pero... La idea es lo mismo. Que sea un triángulo. Esto no tiene por qué ser perfecto. Esto lo vamos a remarcar con negro. La idea es justamente que el negro tome protagonismo. Y que el naranja solo va a quedar como una especie de sombra después de que le pongamos el negro. O sea, lo vamos a difuminar. Pero por ahora es una base. Y vamos a tomar igual nuestra... Comisura. Y lo vamos a subir. De esta forma. Esto no pasa nada si queda imperfecto, si no queda recto. Que la idea es que no quede. Tan perfecto. Vean. Así quedamos. Ahorita se ve un poco raro, pero... Ahorita van a entender por qué lo hicimos como lo hicimos. Voy a difuminar esto un poco. Siguiendo la misma línea. Pero para que quede como de un color más... Difuminado. Esa es la palabra y la única que existe para defenderlo. De este lado igual. Lo difuminamos muy bien. Para que no quede tan marcado. Simplemente va a quedar como un contorno. Lo podemos difuminar hacia arriba si nos faltó. Lo podemos difuminar hacia abajo si nos salió muy arriba. La idea es que no quede tan tan marcado. Vean. Así queda. Y ahora... Ahora se viene la parte interesante. Que es la parte donde delineamos sobre esto. Con negro vamos a tomar nuestro delineador negro. Y vamos a crear líneas que sigan justo esta forma. La vamos a tomar desde aquí. Vean. Ahorita si no les queda perfecto vamos a limpiar. Entonces no hay problema en ese sentido. Y la vamos a continuar de este lado igual dejando un espacio. Y lo mismo del otro lado. Aquí le voy a limpiar de una vez para que puedan ver como... Como no pasa nada. Justo ahí es la hendidura de mi ojo. Por eso se ve de esa manera. Cuando ya se seque con un cotonetito vamos a pasarlo. Por ahí. Y va a difuminar un poco. Vean. Ya casi no se ve. Bueno. Vamos a pasar a hacerlo del otro lado exactamente como lo hicimos de este. Siguiendo la línea natural de nuestros ojos. Vean. Vean. Y. Igual lo vamos a continuar un poquito. Aquí. Y aquí lo vamos a continuar. Ay. De esta forma. Insisto. No pasa nada si no queda perfecto. La idea es justamente que lo difuminemos al final. Vean. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a difuminar también con nuestro cutie. Bueno. Vamos a empezar por este lado. Que quede un poquito. Vean. Este es la. El efecto que queremos. El efecto que queremos. Lo podemos hacer con lápiz y lo podemos hacer con el delineador líquido. Si su delineador líquido se hace de esta forma. Si es de esos que no se quitan va a estar un poquito más difícil. La idea es que quede la forma pero no excesivamente marcada. Y lo mismo de este. Lo difuminamos muy bien para que quede la forma pero no quede excesivamente marcado. Queda ahí como tierrosito. Esa es la. La idea. Porque pues al final es un maquillaje de Halloween. Entonces no pasa nada. Creo que esta temporada del año es cuando más podemos experimentar con nuestro maquillaje sin temor a ser juzgados. Y podemos ponernos lo que nosotros creamos que nos va a ver más padre. Aquí se ve un poco raro pero es por la forma natural que tiene mi ojo. Si tienen ojos almendrados esto les va a ver mejor que yo. Y ahora vamos a poner el naranja en la parte interna donde se la brocha aquí. Ahora sí vamos a poner el naranja en esta parte. Vean como rellenando. Aquí voy a corregir un poquito. Igual como rellenando. Lo podemos hacer con un color más fuerte en las esquinas. Y rellenamos el resto con el color más suave. Yo tengo dos naranjas por eso lo estoy haciendo de esa manera. Más o menos así vamos a hacer el resto de las líneas. E insisto, como es un maquillaje de Halloween, la ventaja que tenemos aquí es que no tiene que quedar perfecto en lo absoluto. Vean. Yo creo que una de las partes más divertidas de esto es que quede llamativo pero no exactamente una cosa rara. Ahora lo que vamos a hacer es que con el mismo, con la misma brochita biselada vamos a hacer unas líneas en nuestro rostro. Insisto, no vamos a hacer literal, que me quito el cabello de la cara, una calaverita, verdad, pero le podemos dar ese efecto haciendo líneas de esta manera. Tratando de que queden simétricas, pero no perfectas, porque si no, vean. Igual estas las vamos a difuminar, entonces no pasa nada, sino quedan precisamente derechitas. Al final las vamos a difuminar. Y vamos a conectar una, lo más recto que se pueda, por toda la nariz. Ya se me acabó el color. Vean. Igual estas hay que difuminarlas muy bien, les digo, no va a quedar así. Este es como una especie de sombra que se le va a hacer a nuestra línea que en realidad es negra. Solo es para marcar dónde van a estar. Esto tiene muchísimo. Igual esta hay que difuminarla bien. De esta forma. Estamos marcando primero, porque vamos a usar esta misma brocha, la biseladita, para marcar el resto de nuestro rostro. Pero con sombra en color negro. Entonces antes de, tendríamos que tener esta forma premarcada y ya difuminada del naranjita. Y no lo vamos a hacer en el resto de nuestro rostro. Aquí vamos a hacer una especie de contorno con el naranja de igual forma. que se vaya muy hacia el, hacia el, la parte frontal de nuestro rostro. Y de este lado igual. Y de este lado igual. Me estoy tapando, ¿verdad? Así. Y es que esto es un poquito... Digo, todo esto se va a salir de nuestra zona de confort y de la mía también se sale. Pero la idea es que quede padre, que quede usable, que quede... O sea, que sea, se reconozca que estamos haciendo. O que queremos ser. Y jugar justo con los colores que casi no usamos. Por ejemplo, esta es una paleta que tiene puros neutros. Y está súper bien. Porque justo este color es un color que no uso. Pero que se puede prestar para este tipo de... De looks. Creo que lo vamos a bajar hasta aquí. Vean. Sí le da como profundidad. Y... Listo. Ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestros labios igual. Con naranja. ¿Por qué lo estamos haciendo todo con naranja? Porque el negro ya es un color muy poderoso. Ya debemos tener como una base. Para trabajarlo. Aquí vamos a marcar... El pico natural de nuestro labio. De esta forma. Y abajo vamos a empezar a hacer igual. Picos así. Empezando del centro. ¿Por qué empezamos del centro y no de los lados? Porque si empezamos de los lados ya no nos va a salir simétrico. Así va quedando. Y lo mismo de este lado. Hacemos más picos. Hacemos más picos. Una línea. Y todo esto lo vamos a rellenar con negro. Entonces no se apuren. Si no les queda exactamente perfecto. Lo vamos a rellenar. Es como para tener una base. Bueno. Ahora sí que ya tenemos todas nuestras líneas marcadas. Vamos a pasar a usar sombra negra. Ay me veo rarísima. Vamos a pasar a usar una sombra súper negra. Y en los labios. Yo ya traigo. Pero me voy a aplicar un poquito más. De bálsamo para que se me pegue el color negro en esa parte. Pero bueno. Vamos a empezar. Dejen limpiar un poquito mi brocha. Y vamos a empezar a trazar las líneas con el negro. Vean. Acá sí es como que con más cuidado. Porque ya trazamos las naranjas. Cuidando que queden. Bien marcadas. Pero no súper súper negras. Vale. Igual de este lado. Y en esta parte. Ahí. Aquí mis baby hairs no me dejan ver. Pero no me puedo quitar estos de la cara. Y los conectamos con nuestras cejas. Los podemos repasar. Si sienten como que algo no quedó. Más o menos así tienen que quedar. Y los vamos a difuminar un poquito. Para que se integren bien con el naranja. Y den como una especie de sombra. Digo la línea va a quedar marcada. No vamos a difuminar tanto. Pero para dar una especie de sombra. Y que se mezcle bien con el naranja. Listo. Ahora. Tenemos nuestra línea del centro. Esta línea del centro. De hecho está pensada para hacer un pequeño triángulo aquí. Y hay que hacerlo con negro. Y hay que hacerlo con negro. Y este triangulito si lo vamos a rellenar de negro. Entonces hay que usar bastante sombra negra. Y lo sigo haciendo con la brochita biselada. Porque necesito exactitud aquí. De esta manera. Esto. Creo que está quedando bastante bien. Y justo vamos a hacer una línea que conecte la parte de arriba. Con la puntita del triángulo. Y ya de aquí vemos si le hace falta de un lado o del otro. Vean. Igual esta parte hay que difuminarla. Para que se integre más con el naranja. Y ahora vamos a hacer algo similar en la parte de los ojos. Donde vamos a remarcar un poquito estas líneas. Y hacer todo más simétrico. Porque definitivamente es más fácil con la sombra que con el diseñador. De esta forma. Y vamos a delinear la parte de abajo con sombra igual. Y vamos a delinear la parte de abajo con sombra igual. Y completamos esto. Y de este lado también. Y de este lado también. Igual vamos a difuminar muy bien. Para que quede todo pero. Quede más integrado. Muy importante que difuminemos súper bien. Vean. Ya con las pestañas va a quedar mejor. ¿Verdad? Y ahora si vamos con la parte un poquito más complicada. Que es justo los labios. Vamos a remarcar esta parte. Perdón si los tapo. Pero es que luego no puedo con mi. Con mis trazos. Les súper recomiendo una brochita biselada. Para hacer estas cosas. Es bien fácil. Vean. Ahí va quedando. Por eso las marcamos. Porque si no con el negro. Si te equivocas ya fue. Y las de arriba. Y las de arriba. De este lado igual. Listo. Ahora vamos a rellenar todos esos huequitos. Así. Perdón que no hable. Pero es que no puedo hablar. Y maquillarme esto al mismo tiempo. Si no va a quedar. Puede quedar chueco. Metí mi brocha en el morado. Así. Así. Y esta parte igual. Oigan. ¿Saben qué es lo peor? Que después de que acabo estos videos. Así tengo que comer. Con mi maquillaje. De Halloween. O sea no me da tiempo de desmaquillarme. Tengo que comer inmediatamente. Que acabo el en vivo. Y así. Así como. Imagínense. Mi pobre familia. Como me ve. Como que tembló. Pero no. Pasó un camión aquí. Ah. Ay esto. Este diosito. Pero queda padre. Listo. Y podemos rellenar el resto de labios. Podemos hacer un difuminado. Y poner este lipstick. Pero pues nosotros. Como queremos el look. Acá vamos a rellenar todo de negro. Por eso. Puse el bálsamo. Precisamente. Porque voy a poner polvo. Y se pega mejor así. Y se pega mejor así. Voy a poner bien el color. Tarán. Ahora vamos a. Con nuestra brochita. Esta de blush. Vamos a poner el naranja. ¿Dónde está mi naranja? El naranja. Como color de blush. De esta forma. Y lo ponemos aquí. Igual tengo un blush amarillo. Que creo que le iría muy bien a este look. Porque así haría nuestra. Sí. Le va muy bien. Le he dado como que un contraste ahí. Y se le ve muy bien. Combina con los demás colores. Vean. Igual voy a ponerle más naranja. En la parte de. El como contorno que hicimos. Para que quede bien marca. Ay no puedo rascar la nariz. Porque se me va a despintar. Aquí. Vean. Como quedó esto. Voy a dar otra pasada esto. Para que se vea más el naranja. Y ya. Y básicamente. Eso es todo. Lo de nuestro maquillaje. El día de hoy. Voy a poner más negro en la nariz. Porque siento que se alcanza a ver mi piel. Y es porque no puse suficiente negro. Listo. De base. Pues usamos nuestros labios. Lo cual me parece. Super padre. Y ya. Puedes recortar el cabello. O. Simplemente vestirte de negro. Ya con el maquillaje. Es más que suficiente. Hicimos un look de ojos. Ah. Se me olvidaba. Poner máscara de pestañas. Para que se vean nuestras pestañas. Y no se vea como que. Tan de Halloween. Ya las tengo en chinas. Aquí se pueden poner un montón. Incluso. Yo creo que con pestañas postizas. Se vería muy bonito. Pero. Yo no uso pestañas postizas. Casi nunca. Y en las pestañas de abajo. Igual. Bien. No se nota mucho por el color. Pero. Se alcanza nada. Y listo. Este sería el maquillaje. Se puede hacer cualquier cosa. Se puede comer. Se puede todo. Les digo que yo voy a ir a comer en este momento. Y así voy a comer. Entonces. Para que vean. Es muy fácil de hacer. Literal. Solo es como poner naranja por la cara. Y hacer estas líneas. Creo que queda muy. Vean. Claro lo que es. Es un maquillaje de calabacita. Como que. Deconstruido. Pero queda bonito. Entonces. Espero que. Que les haya gustado. Espero que les sirva. Espero que. Lo repliquen. Y. Y si lo replican. Nos comenten. En YouTube. Si lo ven en YouTube. En nuestro Facebook. Si lo ven en Facebook. Y. Pues eso sería todo amigos. Tal vez la siguiente semana. Tal vez voy a pensarlo. Les traiga un maquillaje de calaverita. Que es el. Yo creo que la cosa más pedida del. Del universo. Con pedrería. Con brillitos y así. Entonces. Este. Si les interesa. Tenemos una cita. El siguiente miércoles. Y entonces. Nos vemos. Bye.